Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Le replicaron, somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó En verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme Porque mi palabra no cala en vosotros Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre Pero vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham Sin embargo tratáis de matarme a mí que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios Y eso no lo hizo Abraham Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre Le replicaron Nosotros no somos hijos de prostitución Tenemos un solo padre Dios Jesús les contestó Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais Porque yo salí de Dios y he venido Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió Palabra del Señor Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres Porque el que comete pecado es esclavo Mientras que el que es liberado por el Hijo de Dios Del pecado Y convertido en Hijo es realmente libre Por eso sabemos que la fe Que la adoración Que el reconocimiento del único Dios y Señor Nos libera ¿Nos libera de qué? Como hemos escuchado en la primera lectura Ese episodio de los tres jóvenes que son librados Del horno encendido y sobre todo Del tirano Sabemos que la fe, la adoración Nos libera Nos libera en primer lugar De los elementos de este mundo Uno de los relatos de mitos babilonios Que se llama Enuma Elish Decía que La creación era el resultado De la lucha entre los dioses Y En concreto De la muerte de uno de ellos Que era un dragón Se le abrieron las tripas Y de las tripas Desparramadas por un universo Salió la creación Y además el hombre Es el resultado de La sangre De mezclar la sangre de ese dragón Con El polvo de la tierra Hombre, reconocer que el hombre No proviene De las tripas de un dragón Que no proviene De la lucha De la violencia Sino al contrario De un acto amoroso de Dios Es una liberación La fe nos libra De los poderes de este mundo No somos el resultado Por supuesto De la violencia Ni del odio Pero tampoco Del azar De la casualidad Ni siquiera De la necesidad Sino del amor de Dios La fe nos libera La fe nos libera también No solo de los elementos De este mundo Sino De La idolatría De otros dioses Como son El poder El tener El placer Porque el que comete Pecado Es esclavo Pero la fe nos libera Y lo hemos visto también En la primera lectura De Los poderosos De este mundo Que quieren Encadenarnos Que quieren Obligarnos A adorarles Cuando los poderes De este mundo Cuando los poderosos De este mundo Quieren tener hasta El dominio Sobre la conciencia Sobre el alma De sus súbditos La fe Que nos hace Adorar al único Dios Nos libera Porque los cristianos Como aquellos Tres jóvenes No nos postramos Ante nada Ni ante nadie Solo ante Dios Todos podemos responder Como aquellos jóvenes Si nuestro Dios A quien veneramos Puede librarnos Del horno Encendido Nos liberará O rey De tus manos Porque no nos postraremos Ante ti Y aunque no lo hiciera Que te conste Majestad Que no veneramos A tus dioses Ni adoramos La estatua de oro Que has erigido La fe nos libera De adorar Los elementos Del mundo La fe nos libera De adorar Nuestras pasiones La fe nos libera De adorar A los poderosos De este mundo Que quieran encadenarnos Por eso El Hijo Nos hace libres Porque somos Hijos de Dios Y solo adoramos Solo nos postramos Solo reconocemos A un Dios Que es el Dios vivo Y verdadero Amén